De que vive, y a su nombre, y a su pueblo Eso y aprovechemos esta oportunidad para poderle cantar al señor Y acá se lo vamos, cantémosle con mucho mozo En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en ti Álzalas más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Álzalas más arriba, que todos vean Pues Cristo ya vive en ti En mi corazón hay banderas de amor Pues Cristo ya vive en mí ¡Lázalas más arriba! Que todos vean, que todos vean Que todos vean, ¡Lázalas más arriba! Que todos vean, ¡Lázalas más arriba! ¡Arriba, arriba de la mano arriba! Arriba de la mano arriba ¡Arriba de la mano arriba! ¡Eso! Y porque estamos contentos Y estamos gozando de la presencia del señor Mis hermanos, ¡es un grito de júbilo! Amén Y así nos gozamos en la presencia del Señor ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y todos juntos mi hermano, levantemos las manos al Señor Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea la raíz Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea la raíz ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya, aleluya, aleluya ¡No me hacé a ir! Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre ¡A mí! Levantemos ¡Que se escuche fuerte! ¡Eso! ¡Que la... ¡Que se oye un hito, mi hermano! ¡Una vez más! Levantemos ¡Eso! ¡Que la gloria! Y diga que Cristo vive, mi hermano En esa noche ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya, 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 aleluya ¡Gloria sea el Rey! Yo me siento libre ¡Arriba, vamos, libre! ¡Cantamos! Yo me siento libre ¡A mí! Es el Rey de Gloria Es el Rey de Gloria Es el Rey de Gloria ¡A mí! Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo ¡A mí! ¡Gloria sea el Rey! Yo pregunto ¿Quién es el que vive? ¡Ya su nombre! ¡Que todo el nombre Y la gloria es para poder Seleccionar mi hermano Y son todos los instrumentos De los seguidores del Rey ¡Eh! Y yo quiero ver Donde están los católicos Alegres en esta noche Y a su nombre Y a su pueblo Y donde están los victoriosos En esta noche Es el Rey de la Victoria ¡Jesús! ¡Eso! ¡Qué bonito! Se miran desde acá Arriba mi hermano El Señor Jesucristo También está recibiendo En esta noche Todo lo que nosotros Estamos dando de gozo Mi hermano Así que Seguimos con gozo Cantando a nuestro Padre Celestial Con música Con música De bendición ¡Esto suena! ¡Eso! Y por el que te hice anoche Mi hermano ¡Llegó! ¡La gente ganaba, señor! ¡Señor! ¡Venemos con más gozo, mi hermano ¡Qué bonito se me tiene gozo! ¡Alaba el señor con la mano arriba! Es la gente que alaba al señor Es la gente que alaba al señor Es la gente que tiene gozo Que tiene fe Y que alaba al señor ¡Cándalo, mi hermano! Es la gente que alaba al señor Es la gente que tiene gozo Que tiene fe ¡Llegó que está un gozo! Con sus manos de arriba Con sus manos abajo moviéndolo de lado a lado, manos arriba, manos abajo, moviéndolo de lado a lado. Una vez más. Es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene el gozo que tiene. Ven, que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene el gozo que tiene. Ven, que alaba la cabeza, cabeza arriba, cabeza abajo, Moviéndolo de lado a lado La cabeza arriba, la cabeza abajo Volviéndolo de lado a lado Yo quiero escuchar la risa, no sé Pero ¿quién es el que vive? Que se escuche Pero ¿quién es el que te ama? ¡Junte! Pero ¿quién es el que te ama? Pero ¿quién es el que reina? Cristo es el que reina Y el gobierno de Jesucristo nos da el gozo que hoy podemos sentir Aprovechanos Para que las oportunidades no se repiten Y tú hoy estás conmigo, saludame para el Señor Jesucristo Yo pregunto solo a los de este lado y a su nombre Y los de este lado y a su pueblo ¡Seguimos! Yo sé que seguimos hermanos Que bonito se ve a todo el pueblo de Dios Alabando su santo nombre Vamos a hacer algo hermano Le vamos a dar la oportunidad a que usted le cante este alabanza al Señor Jesucristo Que seguramente hoy está muy contento Toda la comunidad está muy contento Porque está arribando a un año más de aniversario Nosotros le vamos a bajar el volumen a los instrumentos Y usted le va a cantar solito A nuestro Señor Jesucristo con vos Todos cantamos y amos Este es la gente que alaba al Señor Y lo va a cantar usted en esta noche Este es la gente Un poquito más fuerte con gozo Este es la gente Este es la gente Y queremos ver a toditas con la dinámica ¿Cómo son? Manos arriba Manos abajo ¡Eso! Manos arriba Manos abajo ¡Eso! Te ve bonito mi hermano Yo creo que lo vamos a repetir una vez más Pero sin antes quiero ver dónde están los animados Ese grito de júbilo ¡Eso! Vamos a repetir hermanos Pero queremos escuchar un poquito más fuerte Yo sé que usted tiene una voz muy bonita ahí en su interior Yo sé que usted tiene fuerzas Háganlo de corazón para el Señor Jesucristo Recuerde que estamos en vivo a través de TV Central Así que una vez más con gozo diciendo Este es la gente que alaba al Señor Y que se escuche fuerte Esa es la gente Un poquito más de volumen hermano Esa es la gente Esa es la gente Y vamos con la cabeza con gozo para el Señor Cabeza arriba Cabezas abajo Moviéndole de lado a lado Cabeza arriba Cabezas abajo Moviéndole de lado a lado Y que se escuche fuerte Pero ¿Quién es el que vive? Dile Pero ¿Quién es el que te ama? Pero ¿Quién es el que te salva? Pero ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina ¡Eso! ¡Eso! Y que nos alegra a toda la comunidad Con renovación y carismática Y que nos detecta mal Y que nos chame así gozando ¡Eso! ¡Oiga! Y que nos alegra a todos ¡Eso con gozo! ¡Eso! Y que nos alegra a la presencia del Señor Arriba la mano los que estamos contentos Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba ¡Eso! Y lo que estamos contentos Una vueltecita para el Señor con gozo La vueltecita, la vueltecita Eso es para nuestro Señor Jesucristo No tengas vergüenza mi hermano No tengas pena Lo estamos haciendo para Dios Todopoderoso Que Él está con nosotros En esa hora de la noche bendiciéndonos Y una vez más Y a su nombre Y a su pueblo Y ese grito de victoria Eso que bonito se escucha el pueblo del Señor Y seguimos cantando con alegría y gozo En esa hora de la noche Y diga mi hermano Porque llegó El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Ya todo wince Lo siento en la mano Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y todo já充esc Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el agua que dormiste Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el agua que dormiste Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Que está aquí en poder Él está aquí y está atolando Como un fuego cayendo hasta de ti Como un fuego cayendo hasta de ti Me quema, me quema, me quema 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 Y que siga la fiesta Seguidores del Rey Con el N.C.3 Y eso es lo que está pasando Y los que están contentos que digan amén Amén Y los que están gozando la presencia del Señor Que digan gloria a Dios Eso Y entonces vamos a hacer la mejor porra de la noche Para nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos Vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo vive Y vivirá para siempre A ver todos juntos Cristo vive Cristo vive Cristo 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 Eso porque Cristo vive en nuestro corazón Y porque somos 100% católicos Le vamos a hacer en la porra también a nuestra madre La Virgencita Santa Vamos a decir que la amamos con todo el corazón A ver todos juntos María Te amo María 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 Eso y ese grito de jubilo Eso Y seguimos cantando A nuestro Señor Jesucristo Y a nosotros nos gusta darle la oportunidad A que usted cante mi hermano Porque muchas veces solo en el incendio estamos cantando Hoy queremos darle la oportunidad una vez más A que usted le cante Y al Espíritu Santo le está cantando con gozo mi hermano Así que quiero ver a todos los hermanos cantando con gozo Diciendo Ya llegó, ya llegó Y que se escuche fuerte Ya llegó, ya llegó Y la vida vica Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en la mano, lo siento en los pies Y es como Sí Y que está que está ¡Ey! Y luego estamos mal mi hermano Manuel Jorge Los hermanos no están haciendo la dinámica Los hermanos no están cantando Queremos ver también a los hermanos Que están haciendo la dinámica Porque estamos La renovación carismática, católica Tienen un carisma muy bonito Que podemos verlo ahí también Y vemos a muchos niños A mucha juventud A muchos hermanos Que se han dejado de ir para gozar en esa noche Yo quiero ver donde estamos animados ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eso! Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano abajo Con la mano abajo Con los niños animados Una vuentecita Una vuentecita Una vuentecita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Se le está diciendo Ya llegó Ya llegó Y lo va a cantar usted Ya llegó Ya llegó La dinámica Con la vienta Con la mano Con la vienta 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 Y porque hoy estamos muy contentos Vemos a muchos hermanos que solo están aplaudiendo Muchos hermanos que solo están cantando Muevan poquito sus pibas de hermanos Vamos a dar media vuelta para su lado izquierdo Justamente con el Ministerio de Seguidores del Rey Vamos a caminar con poder del Espíritu Santo Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Están aquí donde Él está aquí Y está atorando Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas al suelo como la pelota Revoltarás y subirás y subirás más alto, mucho más buscando el cielo Cuando con fuerza te avienten y caigas al suelo como la pelota Revoltarás y subirás y subirás más alto, mucho más buscando el cielo Un saludo cordial para todos los hermanos de San Martín y los de Peque Especialmente a la comunidad de San Juan 23 Para el día de mañana estaremos compartiendo con ellos Sigue la alegría y sigue la fiesta de los seguidores del Rey Si el pecado te ganó y en la tentación Te echaste al suelo y te diste un zapotón Te dijeron que no la asustiste hacer Y ahí mirando donde quieres levantar Esa que es grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído y se ha vuelto a levantar Esa que es grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Y eso, así nos gozamos de la presencia del Señor Somos la oferta, seguidores del Rey Que hoy le estamos dando honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo Ya que Dios ha sido bueno con nosotros Nos tiene en este lugar con vida Y por eso le damos las gracias a nuestro Padre Celestial Le cantamos con gozo Eso y yo, como suenan los muchachones Suena, suena ese saxofón mi hermano Víctor Su hermano director ahí Gozándose, gozándose Y porque todo aquel que no hablaba al Señor Se lo lleva a la Coriante Y toda aquel que te dice anoche que te ha aceitado Se lo lleva a la Coriante Y toda aquel que ya tiene sueño mi hermano Emanuel Se lo lleva a la Coriante Y que no te lleven a la Coriante mi hermano ¡Alaba Cristo! Eso y nos vamos gozando de la presencia del Señor Y una vez más, como los hermanos ¿Quién dice el que vive? ¡Ay Dios mis hermanos! Ya no tiene fuerza mis hermanos Una vez más ¿Quién dice el que vive? Y a su nombre Y a su pueblo Eso y con Jesús y María Todo es alegría Y por eso hoy nos gozamos de la presencia de nuestro Padre Celestial Y sabemos que nuestro Dios está presente Bendiciéndonos a todos y cada uno de nosotros Eso Y todos juntos con las manos hacia arriba De mover las manitas hacia arriba Eso Todos juntos Todos juntos Vamos a hacer este lindo corinto Todos juntos La mano arriba 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 La mano abajo La mano abajo La mano abajo Y yo como que ve a los hermanos Están un poquito separados Hermano Yo creo que le doy un abrazo al hermano que tiene a la par mi hermano Con coso para el Señor Y dígale, ánimo a seguir al Señor Jesucristo Dígale con coso Y también si es posible dígale Cristo te ama Pero quedes ahí con el hermano abrazadito Abrácelo hermano que tiene a la par Y todos juntos vamos a decir Abrazadito, 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 abrazadito Un saludo cordial para todos sus hermanos que nos están visualizando en vivo A través de TV Central Se va cantando mi hermano Manuel Amén, saludamos también a la familia González en San Martín de Lotepeque Especialmente a nuestra hermanita Elisa González Bendiciones Y vamos a seguir cantando al Rey de la Gloria A Dios Padre Todopoderoso Lo vamos a decir de esa forma Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Remontarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Remontarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Más alto, mucho más buscando el cielo Más alto, mucho más buscando el cielo Fiesta fiesta, fiesta fiesta espiritual Fuerte, fuerte las palmas para Dios Padre Todopoderoso Eso ha sido todo de nuestra parte Mis hermanos, muchas gracias a toda la linda comunidad